El Fondo Guadalupe Musalem presentó la campaña de procuración de fondos 2018. Dicha iniciativa altruista busca recaudar la cantidad de dos millones de pesos con el fin de otorgar becas y capacitación integral a 25 mujeres jóvenes del nivel bachillerato y 11 becas más para el nivel superior. Cabe señalar que los apoyos son entregados a las mujeres jóvenes de comunidades indígenas y rurales del Estado. Durante esta campaña recaudaremos dos millones de pesos con la generosa ayuda de todas y todos ustedes que nos permitirán otorgar becas y capacitación integral a 25 jóvenes a nivel bachillerato y también 11 becas a nivel universitario. Lina Herrera Martínez, presidenta del Consejo Directivo del Fondo Guadalupe Musalem, señaló que el fondo se enfoca a ayudar a las mujeres debido al nulo acceso que existe en las comunidades para el derecho a la formación académica. Detalló que con 22 años de la fundación han conseguido ayudar a 135 mujeres para seguir estudiando la escolaridad de bachillerato y 29 más del nivel superior, gracias a los donativos y las contribuciones de la sociedad civil, empresas privadas y organizaciones. Una de las razones por las que el fondo se enfoca a ayudar a estas jóvenes a continuar estudiando es el hecho de que hay muchísimas de ellas que simplemente ni siquiera podían soñar con esta opción. Nosotras creemos que mientras mayor educación, formación y acompañamiento podemos brindarles a las niñas y jóvenes que se encuentran en esta situación, mayor podrá ser el efecto positivo en ellas, en sus familias y en sus comunidades, incluso mejorando las condiciones sociales, económicas y culturales dentro de nuestra sociedad. El Fondo Guadalupe Musalem, desde hace 22 años, ha apoyado a 135 mujeres jóvenes en sus esfuerzos por continuar estudiando el bachillerato, incluyendo a 29 a nivel universitario. Esto ha sido posible gracias a las generosas contribuciones de personas, principalmente oaxaqueñas, empresas y organizaciones. Si usted tiene el deseo de contribuir en dicho proyecto educativo, una opción es aportar donativos mensuales de 200 pesos, depositándolo a la cuenta Banamex 4686-887, sucursal 7005, o bien puede ayudar de manera directa en las oficinas del Fondo Guadalupe, ubicado en la privada Orquídea 103 de la colonia Las Flores en Santa Lucía del Camino. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.